Buenos días a todos, muchas gracias por estar en esta ocasión, en este interesante evento con nosotros. Mi nombre es Lorenzo González, os doy las gracias de parte de Nordea Ascent Management en España, pero también hoy conmigo están mis compañeros, quería mencionar a Carolina González, Ana Rosa Castro, Cristian Balteo, habréis visto en la entrada Raúl Martí y Alberto Angulo y la responsable de la oficina Laura Doncela. Para nosotros es una ocasión muy interesante poder hacer un evento de este tipo. Habíamos de hecho planeado hacer una conferencia, un evento de la COP25 en Santiago de Chile, lo que pasa que debido a la inestabilidad que todos sabéis que está pasando allí, lo hemos movido a España. ¿Por qué lo habíamos planeado inicialmente también en Santiago de Chile? Porque tenemos oficina física allí, porque tenemos oficina física en gran cantidad de países a nivel global y por lo tanto para nosotros nos ha resultado relativamente fácil traer esta temática a Madrid. Hoy con nosotros tendremos tres ponentes. El primer de todos sería Francisco Javier Garayoa, le conocéis todos, que es el director general de Expensive en España. Nos dará una breve introducción, unos cinco minutos de una charla, para posteriormente hablaremos con Fernando Valladares, que es científico del CSIC, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y que nos comentará un poco más allá qué es esta conferencia COP25 de Naciones Unidas, qué consecuencias, qué implicaciones, qué acuerdos y cómo puede afectar en el día a día, en las empresas, en determinados tratados. Adicionalmente, para terminar, tendremos con nosotros, ya lo conocéis muchos de vosotros, a Thomas Sorensen, gestor de Nordea 1, Global Climate and Environment Fund, que hablará un poco también de cómo capitalizar esta tendencia, estos nuevos acuerdos, vía las inversiones. Por lo tanto, sin quitaros más tiempo, voy a dar paso a Francisco Javier, que está aquí. Buenos días a todos y agradecer a Nordea esta invitación para hacer esta apertura inicial. La verdad que es muy oportuno este evento, en este momento estamos con todo lo que es el desarrollo de las actividades del COP25 y la verdad es que la financiación sostenible es fundamental para que se alcance un cumplimiento de compromisos a nivel internacional. O sea, si no hay canalización de recursos a proyectos verdes, si no hay un compromiso del sector financiero, todo esto se queda en buenas intenciones y, bueno, pues únicamente sea caso un trabajo de compartir preocupaciones y estudios, sea caso académicos. Bueno, estaba leyendo ahora, esto es muy reciente, una intervención del Banco Europeo de Inversiones que hablaba de que en Europa hay que invertir del orden de 400.000 millones anuales hasta el 2030 y animaba para que el sector financiero se moviera y los emisores de bonos verdes, porque hablaba de los bonos verdes, también fueran muy activos en este sentido. No cabe duda que, bueno, ese compromiso y esa puesta en marcha del sector financiero, de todos los mecanismos para ir encauzando estos objetivos a nivel europeo, tanto climáticos como los que son más generales en la parte de los ODS, los 17 objetivos, pero bueno, son aspectos que realmente requieren la posición del sector. Y en concreto, pues Nordea es un representante que no es nuevo, Nordea ha estado ya siempre en la inversión sostenible. Cuando hablan de ADN a mí un poco me da así porque todo el mundo lo menciona, ahora todo el mundo tiene la sostenibilidad en el ADN. Pero, bueno, pasamos página, lo que sí que es cierto es que hechos son amores y no buenas razones. Y en ese sentido, Nordea ha sido un referente de hace muchos años, tiene equipos formados tanto de gestión como de análisis que dan soporte a los productos que presentan y yo creo, y además me encanta venir a estas presentaciones, en este caso estar dando o halagando a una actividad que Nordea lleva desarrollando desde hace mucho tiempo. Bueno, como son cinco minutos nada más, no voy a abundar en más temas, pero bueno, concluir con lo mismo que he empezado, agradecer a Nordea la invitación y a todos los que nos acompañan aquí, pues porque detrás de estas iniciativas está quien va moviendo y que va impulsando, que es la suma de todos. Muchísimas gracias y paso. Buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Valladares, soy investigador del CSIC, también profesor asociado de la Rey Juan Carlos y os traigo noticias frescas y algunas no tan frescas. Veréis que me remontaré a más de 100 años en algunas de las informaciones, así que muy frescas no son. Bueno, pero venimos de, inauguró este lunes y os contaré al final algunos cotilleos si queréis, pero sobre todo algunas piezas que creo que pueden ser interesantes para que pongamos en contexto donde estamos. Decimos que Madrid está en el foco, ya se ha hablado de las circunstancias que han traído la COP a Madrid, tenemos una situación geopolítica mundial tremenda, una inestabilidad en grandes zonas del planeta y no voy a decir que todo es culpa del cambio climático, pero indudablemente el cambio climático no facilita las cosas. Madrid es el foco, es el foco estos días por muchas razones, pero yo empezaría por recordar algo tan sencillo como por ejemplo es el foco, porque en Madrid hace mucho calor, en las grandes ciudades españolas ya se registran valores, esto no es escenarios ni simulaciones para futuro, ya hay unas temperaturas que son del doble del promedio del planeta. Madrid está en el ojo del huracán del cambio climático y Madrid, como España, en los informes europeos, cuando se pone a España en el calendario y en el mapa de Europa, se ve dos cuestiones bastante preocupantes. La primera, en rojo os podéis imaginar que es lo peor, en rojo está una escala de impacto agregado del cambio climático, veis que España está entre los países y algunas regiones de España en un rojo muy oscuro, en las que el impacto del cambio climático, un impacto agregado que tiene que ver cuestiones sociales, ambientales, aparte del propio cambio climático físico, pues España está en rojo, con un alto nivel de vulnerabilidad, pero es que además la capacidad de gestión de España es floja, vamos a decirlo así, para empezar de buenas maneras. Si veis el color aquí va justamente al revés, los países más nórdicos, y valga el entorno en el que estamos, avalados por Norbea, pues los países nórdicos están mucho mejor dispuestos, tienen la gobernanza, tienen un sistema financiero, tienen, esto es también otro índice agregado que tiene que ver la capacidad tecnológica, tiene que ver las infraestructuras, una combinación de factores que hace este índice que la Unión Europea ha dado y que a España le confirma unos valores muy bajitos. Indudablemente, si resumimos los dos mapas, España está en un rojo bastante chillón, vulnerables y poco capaces de hacer algo. Así que Madrid, España, tenía en esta ocasión con la COP una oportunidad de mostrar ese liderazgo que tanto necesita. No es un liderazgo de postureo, que dirían los adolescentes, es un liderazgo muy necesario. Ayer mismo el país sacaba esta encuesta, en la cual mostraba el grado de preocupación de los españoles, lo más interesante y más alentador, no es solo que España sigue siendo un país muy preocupado, que esto llevamos más de 20 años, había años, recuerdo, las primeras conferencias en las que nos disputábamos el puesto con Malta, no me preguntéis por qué, pero ahora estamos en un nivel de preocupación del 81%, el 81% de los españoles piensan que es una gran amenaza. Para mí la noticia que acompañaba a esta gráfica más interesante es que esto era apolítico, a pesar del surgimiento de la ultraderecha y de algunos negacionistas, incluso a pesar de esos movimientos un poco extraños contra el conocimiento científico, España sigue mostrándose mayoritaria y apolíticamente preocupada por un tema que la ciencia revela como grave. Bien, el cambio climático está en boca de todo el mundo, tenemos a esta chica que le han tomado el pelo bastante, pero que ha hecho historia, les guste o no les guste, a los que le han criticado, que ha movido a los jóvenes a hacer lo que los viejos no hemos sido capaces de hacer. En 30 años, que ahora contaremos, hemos avanzado, pero a un ritmo bastante lento. El origen de todo lo tenéis, voy a dar dos pinceladas, no me quiero enrollar, esto es todo, es el efecto de los gases que emitimos a la atmósfera, que calientan la atmósfera y que generan un calor. A partir de aquí se origina todo. Originamos muchos gases, sabéis que el CO2 es el principal, pero hay un calentamiento natural, digamos, por los gases que de forma ya natural en el planeta se acumularon y que hicieron posible la vida en su día, pero ahora los estamos incrementando a unas velocidades y en unas concentraciones que hay que remontarse millones de años y a unas condiciones del planeta que tenían 2, 3 grados más y unos mares con 10 o 15 metros por encima del nivel actual. Bueno, no os voy a contar muchas más cosas, pero el que tenga curiosidad, esta es la fuente, el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. No es casualidad que esté hospedado en Suiza, en un país neutral, tradicionalmente neutral. Miles de científicos llevamos 30-40 años juntando lo mejor que sabemos para hacer los mejores informes. Los informes no espero que los leáis, son 1.700 páginas cada uno y se sacan dos o tres al año, pero hay unos resúmenes de 50-60 páginas y hay gente como yo que hace lo que puede contándolo en pocas palabras para el que tiene solamente un rato para entender qué se sabe. La ciencia está ahí, la ciencia no hay que buscarla, no se esconde. De hecho, en el último año ha habido un desafío muy explícito a los científicos para que intentamos hacer cosas como la de hoy, de salir de nuestro laboratorio, de salir de nuestro entorno, de salir de nuestras clases y nuestros alumnos, de nuestro nivel de confort y realmente mostrar que la ciencia no da margen al negacionismo ni a la duda. Bien, esto es lo que ya hemos medido, ya hemos medido 1,1 desde la era preindustrial. Estos tenéis datos de siete formas distintas que hoy por hoy la ciencia tiene para poner lo que ya hemos medido. Desde 1850 la temperatura media de la atmósfera ha subido 1,1. Si recordáis, el límite que se estableció en París era aproximadamente 1,5. Intentad no rebasar el 1,5, aunque se intentará que no se rebasen los dos. Bien, la repartición de temperaturas no es homogénea, las medias son como son. Hay zonas en el hemisferio norte que han rebasado los dos, casi los tres grados. Sabéis que el Ártico está muy amenazado directamente por las temperaturas. Pero asociado a este calentamiento global, y esto es un mini repaso de dos minutos, tenemos un montón de cosas. Tenemos los incendios, que no los provoca directamente el cambio climático, pero que los hace más frecuentes y de mayor intensidad. Tenemos unas sequías que empiezan a asolar y que la frecuencia y la intensidad está documentada científicamente. Y tenemos, por ejemplo, en un informe que salió hace poco, hace apenas, diría, tres semanas, cuatro semanas, movido por la cautela científica, se tardó un tiempo en dar los datos, pero ya la evidencia la teníamos hace años, de que los océanos han almacenado en estos 30 años mucho calor. Cuando se pone eso en marcha, es muy difícil de detener. Eso, por muy bien que hagamos los deberes, los mares seguirán liberando calor un tiempo. Quiere decir que habrá un desfase entre nuestros deberes que hagamos con emisiones y que notemos ese efecto inmediatamente en la temperatura del planeta y de la biosfera, y la atmósfera en particular. Las gotas frías que estamos viendo son consecuencia de esa energía que se ha introducido en la atmósfera y, como ello, tenemos un montón de eventos como huracanes que ya empiezan a estar en regiones extratropicales. Bueno, pinceladas. No os estoy dando, si os fijáis, muchos datos. Os estoy dando simplemente un refresco de cosas para que pongamos en magnitud de lo que estamos hablando. Tenemos la ciudad de Venecia, en la que, paradójicamente, el día que unos negacionistas en el pleno ayuntamiento decían que no, no se creían en el cambio climático, tuvieron una de las mayores agua altas que se tuvo en 150 años. No es solo cambio climático, indudablemente hay más cosas, pero los proyectos del dique de Venecia se pospusieron por razones políticas, financieras, oportunidad. El cambio climático mata. No es una cosa que, uy, qué calor. El cambio climático mata y hay estimas para el año que viene de 250.000 personas muertas directamente por el cambio climático. Si ponemos indirectamente nos vamos a muchos millones. Se calcula que más de 60 millones de personas. Indudablemente no os voy a hablar de esto porque no es mi tema, pero que hay una dimensión financiera en todo esto es obvio. En la COP de París, los tres objetivos, que si queréis os los refresco, el tercero era financiero. El primero lo he mencionado. El primer objetivo del Acuerdo de París era intentarnos rebasar el grado y medio. Se puso los dos grados y se hizo un estudio muy detallado, expreso, para ver cuál era la diferencia entre rebasar dos grados y un grado y medio, que a cualquiera de nosotros nos parecerá una tontería porque dices, pero vamos a ver si yo en un día experimento 10 o 15 grados de oscilación térmica. Bueno, pero estamos hablando de promedios planetarios. En ese estudio que marcó la diferencia entre 2 y 1,5 grados que se hizo ad hoc para el Acuerdo de París, se mostraban una magnitud no lineal, un incremento no lineal de los daños, de tal forma que realmente deberíamos quedarnos en ese 1,5 si queremos tener una cierta seguridad de gestión de los recursos, tanto, digamos, de humanos como en bienes muy diversos. El segundo objetivo de París, ya que estaba recordándolos, tiene que ver con seguir haciendo las actividades principales que hacemos como seres humanos, por ejemplo, alimentarnos, pero maximizando nuestra eficacia, disminuyendo nuestra huella de carbono. Es decir, la ganadería, el sector forestal, los sectores de actividad primaria deben continuar, lógicamente, su actuación, pero aumentando la eficiencia. Y el tercer objetivo es el financiero, y ahí es donde quizá muchos de vosotros tenéis más que decir que lo que pueda saber yo. Yo he participado en algunos foros por comprender, porque es un tema muy transversal y es bueno mezclar miradas, y he aprendido conceptos que vosotros tendréis muy claros, como el de Stranded Assets, los activos varados. Esto es una de las ideas que está detrás de que Trump, como Bolsonaro, podrán decir lo que quieran, pero gente inteligente que ve en su empresa un futuro a 10, 20, 30 años, dice, no podemos seguir haciendo actividades intensas en carbono, por mucho que mi presidente diga lo que quiera decir. Y el sexto país del mundo, que es California, ya ha dicho a Trump que le da igual lo que Trump firme, ellos se han comprometido más todavía de lo que se comprometió Estados Unidos en el Acuerdo de París. Esa es la vía a seguir. La vía a seguir no es esperar que haya políticos iluminados, que quizá los haya y ojalá los tengamos en abundancia, pero no hay que esperarlos. La idea es que los técnicos, los científicos, cada uno de nosotros, vayamos consolidando la evidencia y desde nuestro campo de profesión, pues hagamos lo que nos parezca más sensato con esta visión global y a largo plazo. Esto es simplemente una de las múltiples imágenes que podríamos tener de las oportunidades que se crean aquí. Yo creo que en las siguientes ponencias se van a desarrollar un poco ejemplos, por Nordea y por otros, de iniciativas esperanzadoras. Hay que abrir mensajes de alternativas. Realmente el panorama pinta mal. Las organizaciones no gubernamentales, conservacionistas y demás enfatizan mucho en los aspectos catastróficos, que no los voy a negar. Realmente se extinguen muchas especies, se muere mucha gente y todo va bastante mal, pero creo que hay que el mensaje siempre contrapearlo con alguna salida, alguna alternativa. Y ahí creo que muchos de vosotros podéis aportar esas alternativas, que no serán milagros, no esperamos milagros. Simplemente esperamos pequeñas alternativas que nos abran oportunidades. Aquí tenéis algunos datos de cómo los líderes de negocios consideran que se abren oportunidades y esas oportunidades creo que debemos aprovecharlas más que nunca. Pero os dije que iba a hacer un poquito de historia. Fijaros, en la cumbre de Río, en el año 92, hace casi 30 años, ya se abrió todo esto. En aquella cumbre ya había información suficiente científica y había una conciencia por los líderes de todo el planeta de que el medioambiente no iba bien. De la cumbre de la Tierra de Río salieron los principales acuerdos internacionales de las Naciones Unidas que hoy en día arrastramos. La COP de ahora lleva la número 25 porque se llevan 25 COPs. COPs, para el que no lo tenga muy claro, significa Conference of the Party. Son las reuniones de las partes que signan, que firman el acuerdo. Pues se hace una cada año y de preparación ya visteis que hubo la de Nueva York. Hay muchas reuniones intermedias pero hay una grande anual en la que se intenta ir avanzando. Pero es que nos podemos remontar a hace 108 años. Ya había un científico en aquel entonces, ya ha habido muchos más, esto no era un iluminado, que echando cuentas en una revista bastante particular pero científica y buena de aquel entonces, Popular Mechanics, ya echó cuentas y dijo que emitir todos esos gases quemando carbón, que en aquel entonces era lo que principalmente se echaba, no iba a dejar el balance energético de la atmósfera neutro ni mucho menos. Y ya posteriormente, no quiero hacer toda la historia, pero ha sido muy polémico y nos ha hecho mirarnos mucho al espejo el informe Shell, por ejemplo, que en los años 70-80, precediendo a la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, ya Shell mostraba los datos que tenían a título interno del calentamiento de la atmósfera por quemar petróleo. O sea que es algo que sabemos desde hace mucho, no es una cosa de novedad. La dinámica es que es exponencial y nos preocupa cada vez más. Entonces, por ir cerrando un poco esta breve presentación y luego encantado a ajustar la charla a vuestras preguntas y a vuestros temas porque hay muchos aspectos, os quería refrescar un poco o quería contaros algunas cosas de estos días. La COP arrancó el lunes, como sabéis, en un ambiente complicado, una situación geopolítica muy tensa. Chile está pasando un mal momento, se veía venir, las flacas democracias de Iberoamérica están todas sufriendo las fuertes desigualdades. Una de las cosas que se dicen en los objetivos de desarrollo sostenible es que el alcanzar la Agenda 2030 tiene que ser justo, pero no por una cuestión ética o religiosa, que también, sino porque es que no va a funcionar de otra manera. Y lo estamos viendo con los países que explotan simplemente por las fortísimas desigualdades que existen. Ni Chile ha sufrido esa desigualdad como pocos otros países en los últimos meses, pero que en realidad Arrastre es un país que tiene grandes problemas sanitarios, que tiene grandes problemas con cuestiones del bienestar de la sociedad. No se pudo celebrar la COP allí y se trasladó a España y, como decíamos, España juntó, en palabras de los alemanes, dos cosas que no tiene prácticamente ningún otro país en el mundo, capacidad y audacia. Ningún país hubiera hecho una COP en 20 días, ninguno. Eso no lo decimos nosotros, que siempre podemos decir, ¡ah, qué grande es España! No, lo dicen los alemanes y lo dicen muchas personas que cuando inauguraron el otro día, el lunes, dijeron, está aquí, están los stands, se ha podido organizar, no sabemos cómo. Estaba el lunes pasado con el ministerio, con las fuerzas de seguridad del Estado, planeando cuestiones de protocolo, de diplomacia, a tiempo, digamos, contrarreloj, sentándose igual con un policía que con un científico, que con un representante de un ministro de un país africano y todo eso se ha podido fraguar. Indudablemente una COP hecha con tantas prisas no va a ser, lógicamente, perfecta. Se han traído muchas esperanzas sobre esta COP. Yo quisiera, a mí me gusta ser positivo, pero las cosas pintan regular, precisamente por el marco en el que estamos, de tensiones. Ahora os mostraré otro gráfico que nos hace también ser un poco menos positivos y optimistas, pero también hay cosas nuevas y buenas en esta COP. Hay una presión social sin precedentes, hay una preocupación social. Os mostraba ese pequeño gráfico de ayer del país, en el que la sociedad española, pero que se puede reflejar internacionalmente, hay una preocupación por esto, lo cual le permite a los políticos, a los líderes, gestionar esto mejor. ¿Por qué? Porque, imaginaros la situación de un político. Bueno, os cuento, la COP básicamente tiene una zona azul y una zona verde. Creo que lo habréis oído. La zona azul es VIP y la zona verde es popular. Bien, España lo va a cambiar esto. Lo estamos haciendo como podemos y un poco improvisadamente, pero va a cambiar. Y ha generado una zona turquesa, que no es casualidad el color, ¿no? La zona azul es donde están los altos representantes y los lobbies, las grandes empresas, haciendo valer sus presiones económicas. Es donde, digamos, se cuece el bacalao. Pero, en realidad, la preocupación está en la sociedad, cada vez más. En la zona verde es donde se expresan todos los movimientos, todas las asociaciones. Y en la zona turquesa, que se ha creado por primera vez en esta COP española, lo que se pretende es hacer, de vez en cuando, encuentros, traer a la gente del azul a la verde, el agora, que es una zona, pues como pueda ser esta, en el centro del pabellón verde de IFEMA, pues es una zona de encuentro donde se intenta atraer a los que están tomando decisiones y a los que les preocupa y ver, digamos, a calzón quitado, dónde están los obstáculos principales para avanzar en los compromisos, ¿no? No sé cómo de exitosa será, pero la idea es bonita. Las COP, la de Madrid, es la número 25. Para poneros en perspectiva, la de París, trajo 150 líderes mundiales. La de Madrid no se espera que traiga más de 42. Pero por varias razones, no solo por esta geopolítica extraña en la que algunos mandatarios no van a venir, porque tienen cosas más importantes que hacer en casa, sino porque la COP de Madrid tiene una función de preparación para la de Glasgow del año que viene. El año que viene, en el 2020, se acaba el protocolo de Kioto, que os sonará, fue uno de los tantos protocolos en los que se estableció un calendario de actuación con unos programas de misiones, con unos compromisos nacionales. Esto se acaba y hay que reformarlo. En París, hace cuatro COPs, pues se hizo el calendario y se firmaron aquellos compromisos, recordáis Obama hasta el último momento dándolo todo, pues se lograron unos compromisos y hubo una magia que yo quiero siempre destacar de París, y es que no se impusieron las cosas. Había la tendencia de imponer frente a animar con cariño. Esto es una manera personal de narrarlo, pero digamos que en París se propuso que fuera cada país el que hiciera lo mejor que pudiera y que hiciera el análisis más honesto de sus propias emisiones, que hiciera una auditoría lo más técnica posible. Pensad que muchos países no tienen herramientas técnicas para evaluar y cuantificar lo que emiten. Estamos hablando de un mundo muy desigual. Incluso para España tiene dificultades para calcular exactamente las emisiones en algunos sectores. Es un tema difícil. Simplemente saber cuánto emites. Imaginaros para un país con una economía tan precaria como pueda ser en Asia o en África, hacer un plan de emisiones a cinco años. Se les pedía, se les pide, que el que pueda vaya al 2050. Sabéis que es el año de la descarbonización. La descarbonización significa no que nos vayamos a descarbonizar, sino que lo que emitimos se compense con lo que capturemos. Los sistemas naturales, las actividades del planeta capturan CO2. Bueno, pues que no emitamos más de lo que capturen. Eso sería la neutralidad a la que se aspiraría el 2050. Bueno, pues algunos países pueden aspirar a hacer un calendario a 30 años vista, pero muchos países solo pueden aspirar a hacer un calendario a dos, tres, cinco años vista. Y en París se les dio la bienvenida. Dijo, bueno, pues mejor un calendario a tres años con las auditorías de emisiones que se puedan hacer a tiempo real que nada. Y esa fue un poco la magia de París. ¿Qué esperamos de Madrid? Bueno, esperamos mayores compromisos. Ese es el gran desafío y probablemente va a ser la fuente no solo de disputas de las negociaciones, que las va a haber, sino va a ser la fuente de desilusión de la sociedad. Una de las cosas que personalmente creo más delicada es que gestionemos la sensación de fracaso que podamos tener al final de la COP. La COP es un plan A y no va a bastar. Yo creo que estáis todos acostumbrados a trabajar con un plan A, un plan B, un plan C, con el atasco que había hoy en Madrid. Todo el mundo estaba pensando en venir en transporte público por si acaso. Bueno, la COP, las cumbres, estas grandes diplomacias internacionales, hay que hacerlas. No se las puede saltar nadie, pero van al ritmo al que van. Las negociaciones son muy complicadas y, aunque se pueden acelerar a algunos pasos, llevan un ritmo que sabéis, y ya lo estamos viendo, que no es el ritmo que queremos. De hecho, no llegamos al 2030. El primer objetivo del 2030, llegamos ya un poco tarde, tendríamos que acelerar. ¿Qué ocurre si no llegamos al 2030? Que el margen de acción cada vez nos cuesta más dinero. Y ahí estamos hablando de algo que sabéis más vosotros que yo. Cuando tienes menos tiempo para actuar, te cuesta todo más dinero. Y eso es lo que queremos, de alguna manera, evitar. Bien, en esta cumbre corremos el riesgo de pensar que los acuerdos no han servido para nada. Yo creo que sí van a servir, sean los que sean, porque siempre van a ser mejor que los que tenemos, desde luego los que hemos tenido en Polonia, que han sido desastrosos. El ambiente político de Polonia era como un congelador y no movía a nada, a comprometerse en nada. Sin embargo, la copa anterior, que se iba a hacer en Fiji, pero Fiji no tiene infraestructura y sí son bon, pero era como esta, que es Chile-Madrid, pues era Fiji-Bon. Pues en esa sí había un ambiente más proactivo. También las estas copas de transición entre la de París y la del año que viene de Glasgow, tenéis que verlas como unas reuniones de trabajo, ¿de acuerdo? En la que se intentan implementar, mejorar las ambiciones. El secretario general de Naciones Unidas, Guterres, está animando a que los compromisos sean mayores. Cada país, a título individual, debe hacer ese compromiso. Pues está animando a que cada país se comprometa lo más posible. Indudablemente vendrán frustraciones por ahí, pero creo que no hay que cargar demasiado las tintas. Este es un grafiquito, no voy a mostraros hoy, creo que ninguno más. Esta es la situación en la que estamos. Esto resume, en algunos datos, las emisiones de CO2, el principal gas con efecto invernadero, en gigatoneladas. ¿Veis lo que le ha ocurrido a China, a la línea roja? ¿Quién iba a pensar eso? Hace 20 años, cuando estábamos en la COP10 o en la COP12, pues China era un país muy poco desarrollado, grande, pero poco desarrollado. Ha adelantado por la izquierda a prácticamente todos los países. Estados Unidos ha perdido la oportunidad histórica de liderar este tipo de acuerdos globales. El caso es que queda como segundo. Estados Unidos tiene una economía estable, como reflejan esos casi 30 años de datos que se representan en el gráfico. Y tenemos ahí países como India, que también crecen y que también preocupan. India o China han hecho unas fuertes inversiones en centrales basadas en carbón. Es poco sostenible. Sabéis que el carbón es muy poco eficaz en cuanto a la energía que libera por los gases que emite. Y es algo a eliminar. Y los países ya desarrollados lo estamos haciendo bastante bien, pero los países en vías de desarrollo, los países que acaban de invertir, tienen que encontrar alternativas a una inversión que acaban de hacer. Y eso es algo que tenemos que comprender todos. No podemos culparlos como decir, hay estos chinos que no hacen sus deberes. Bueno, estos chinos tienen sus circunstancias. Y China no se aparta del todo de la negociación. En esto ha mantenido un pie más firme, desde luego, que el presidente de los Estados Unidos. Como digo, en Estados Unidos hay muchos estados y no tan unidos. Pero fijaros el grandísimo desafío que tenemos para reducir las emisiones de un país como China, que él solo hace del orden de siete u ocho veces más que el transporte internacional. Si juntamos todo el transporte, las emisiones de China lo multiplican por más de siete u ocho veces. Así que para ir terminando quería acabar con una pequeñísima reflexión. Bueno, estamos en un desafío muy grande, tenemos un problema con el cambio climático. Hay aspectos científicos que ya sabemos de hace tiempo que vamos refinando, que vamos comprendiendo mejor. Hay una serie de posibilidades técnicas, hay tecnologías alternativas. Me comentaban algunos compañeros que la sociedad a veces no está preparada para productos sostenibles. Ya hay la tecnología sostenible, pero la sociedad no los compra todavía o no los incorpora en su día a día. Ahí hay un trabajo que trasciende a las propias empresas de producción de esa tecnología o de generación de esa tecnología. Por eso digo que es un desafío muy colectivo en el que todos tenemos que comprender que puede ser que tengamos que hacer un esfuerzo en muchos aspectos, pero que ese esfuerzo, y muchos estudios lo muestran, será rentable a corto plazo. Sabéis el informe externo y todos los informes que han venido después diciendo la rentabilidad de hacer algo. El no hacer nada ante el cambio climático sale muy caro y aunque al principio haya que hacer esas inversiones, se mencionó ahora al principio unas cantidades que suenan astronómicas, esas cantidades se recuperan en unos pocos años. Si tenemos en cuenta las catástrofes que, por ejemplo, las pólizas de seguros en California, volviendo al ejemplo, son incapaces de pagar. No pueden pagar las pólizas que esas mismas compañías de seguros se han comprometido a pagar y no hay país en el mundo que pueda pagar con sus fondos públicos esas catástrofes. Así que el principal desafío no es solo, que no es pequeño, científico y técnico. Realmente el desafío es de gobernanza. Fijaros dónde estamos, fijaros España, sigue sin gobierno. ¿Alguien piensa en unas terceras elecciones? Pues puede que sí. Y el caso español no es aislado. Tenemos un montón de países, tenemos Israel que ahora está muy en la prensa, pero tenemos una geopolítica muy inestable, no nos ponemos de acuerdo. Y el ponerse de acuerdo en esto es imprescindible, no es un plus, no es un bonus, no es algo, mira, me gustaría hacerlo por consenso. No, es que lo hacemos por mayoría amplia o no va a funcionar. Y desde luego si tenemos problema de gobernanza regional, de gobernanza nacional, lo que ya es todo un desafío es la gobernanza global. Pero ahí es donde hay que ir y este es un grafiquito que lo he puesto a propósito sin unidades prácticamente. Fijaros la flecha. En este gráfico se representa una cosa un poco esotérica, típica de los científicos, pero es la apropiación humana de la productividad primaria de los ecosistemas. Fijaros desde dónde va una flecha muy grande a Europa. Es simplemente mostraros en una flecha que estamos en un mundo globalizadísimo, no sólo por lo que le emitimos a la atmósfera, sino por el agua que sacamos, por el aguacate que nos comemos, por dónde van y vienen las personas, los flujos migratorios, estamos muy conectados. La gobernanza a nivel regional no es suficiente para hacer frente a este problema, al problema del cambio climático. Y con la última diapositiva sí que mi última reflexión. El ser humano se ha caracterizado por adaptarse tremendamente a condiciones muy graves. La especie humana ha estado a punto, la especie actual, sabéis que había una docena de humanos a los que Homo sapiens se encargó de extinguir sistemáticamente. Bueno, pues el Homo sapiens que sobrevivió a todos los demás hombres o seres humanos ha sufrido al menos dos o tres grandes crisis demográficas y ha estado a punto de colapsar. Y en todas ellas se han lamido las heridas y ha salido adelante. Pero esa no es la forma. Eso implica mucho sufrimiento, eso implica muchas tensiones, eso implica mucho riesgo. Estamos en una situación en la que podemos ver venir las cosas. Tenemos una ciencia, una tecnología, una capacidad para anticiparnos. Haríamos historia porque sería la primera vez que nuestra propia especie, en lugar de adaptarse al cambio, lo mitiga. Lo dejo por aquí y estoy encantado de recibir vuestras preguntas. Gracias. Si es que hay alguna. No sé cómo tenéis. Sí. Gracias. Repito la pregunta. Estuve ayer en Demos, que es el Día de las Fundaciones, y precisamente lo que yo percibí en las Fundaciones es bastante escepticismo sobre si iba a ser mucha palabra y poca acción. Sí. ¿Qué hay de distinto esta vez con respecto a las otras? Aunque sé que tú no tienes la bola de cristal. Gracias. Sí. Bueno, realmente hay escepticismo. Ayer también en las primeras planas de algunos periódicos salieron algunos representantes, algunos científicos, diciendo que no esperaban mucho de esta COP. Pero es lo que os decía antes del medio vaso lleno y el medio vaso vacío, y también lo del plan A, plan B y plan C. Las cumbres hacen falta, nos gusten o no. No podemos esperar milagros ni soluciones rápidas. Yo creo que hay un factor de novedad en esta cumbre, que es lo que os decía de la presión social, la presión internacional. Hay más de 10 millones de jóvenes que el viernes pasado, el 29, reventaron todos los récords de preocupación internacional en una manifestación en más de 2.000 ciudades del mundo. Esto no había ocurrido nunca. Esto es la primera vez en la historia del planeta. Estamos hablando de cosas realmente nuevas que pueden generar novedad. ¿Hasta dónde llegará esa novedad? Pues posiblemente no hasta donde nos gustaría, y hasta donde muchas ONGs y muchas personas concienciadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible desearían. Pero creo que podemos dar ese pequeño avance algo diferente. ¿A dónde llegaremos? Sabréis que la cumbre termina el día 13, el viernes este no el que viene, y ese día habrá fireworks, se celebrarán grandes eventos, se harán grandes titulares, pero al día siguiente miraremos lo que hayamos hecho y seguramente no será lo que debíamos. Yo creo que hay que seguir. Esto es una carrera a medio y largo plazo. No vamos a pretender que con una sola cumbre vayamos a resolver problemas de gobernanza. Fijaros, tres elecciones en España, cuatro y las que tocan. Estamos ante desafíos muy grandes. ¿Alguna otra pregunta? Pues en ese caso, muchísimas gracias. Placer. Y Tomás. Gracias. Bueno, la verdad es que yo no podría haber hecho una mejor presentación. Ha sido perfecta. Muchísimas gracias. Yo voy a hablar de nuestro Fondo de Medio Ambiente y Clima Global, que empezó en 2008. Mi compañero Head Impacter fue el que estuvo ahí desde el principio. Y bueno, pues francamente yo también he estado ahí desde el primer momento, así que este es nuestro bebé. Vamos a empezar con ello. El objetivo que tenemos con este proyecto es, o con este producto, comprende tres objetivos. Primero, queremos crear retornos agresivos para todos. Eso sería lo primero. Por supuesto, queremos estar por encima de la competencia y, por supuesto, por encima del mercado general. Objetivo número uno. Objetivo número dos. Queremos conseguir que el mundo avance en la dirección adecuada. Por eso invertimos en empresas que ofrecen soluciones al clima y al medio ambiente. Soluciones que realmente puedan abordar todos esos problemas de los que acabamos de oír hablar. Este sería el objetivo número dos. El objetivo número tres es que, por supuesto, quiero ser un propietario sostenible y activo, de manera que todo el mundo pueda mejorarlo todo. Es decir, tenemos tres objetivos. Vamos adelante con ello. Normalmente suelo mostrar los resultados más adelante en la presentación, pero ahora quería empezar con ello. Porque sí, estamos por delante de la competencia y también estamos por delante del mercado general. Somos el punto azul, el mercado sería el punto amarillo y la competencia es el punto verde. Vemos que en etapas tempranas tuvimos algunas dificultades comparadas con el mercado general. Esto lo vamos a retomar más adelante porque también hemos aprendido ciertas lecciones con el paso de los años. Ahora todos los políticos están aquí reunidos en Madrid ahora mismo en este momento, pero lo que para mí importa más es el aspecto económico, porque combatir el cambio climático no necesita conllevar un coste añadido para la sociedad, porque las soluciones que están ahí fuera y que están disponibles a día de hoy tienen mucho sentido económico. Y esto sería lo más importante para nosotros. Si solamente tuviéramos que dejarlo en manos de políticos, bueno, pues nos podemos olvidar, pero tiene que tener sentido económico también para nosotros. Y por supuesto tenemos muchos incentivos que acompañan a esto. Y por supuesto hay oportunidades. Y nosotros como consumidores ahora queremos tener acceso a productos que tengan un impacto positivo sobre el medio ambiente. Van todos encaminados en la misma dirección porque es un mercado fuerte que está creciendo frente a nosotros y queremos capturarlo. Esto muestra también los envases de plástico. Muy poco de ello se recicla. Esto es un desastre que no podemos hacer querer de nuestros hijos. Y también existen muchísimas ineficiencias en el sistema. Esto muestra también el sistema energético americano de Estados Unidos y cómo se genera aquí, cómo fluye por el sistema y dónde acaba. Y dos tercios de esta energía producida se pierde. Esto lo podemos hacer muchísimo mejor. Aquí desde el punto de vista del transporte vemos que hay un potencial enorme. Por eso ya nos hemos embarcado en todas las tecnologías eléctricas, híbridas, etcétera. Pero aquí hay mucho coste de oportunidad. Y también tenemos, por supuesto, otro tipo de tecnologías. Porque hay tecnologías que están habilitando el cambio y que están siendo muy disruptivas en nuestros hábitos también. Como por ejemplo los telefos inteligentes que han cambiado como compramos. Bueno, pues esto también está fluyendo hacia las industrias pesadas haciendo que sean más eficientes. Y desde el punto de vista del clima, del medio ambiente, esto es precisamente esas industrias que consumen muchos recursos, que consumen muchas energías y que emiten mucho CO2. Pues estas industrias, esos puntos amarillos, estas son las que tenemos que abordar. Tenemos que abordar también para abordar el tema del clima y del medio ambiente. Y yo mismo estoy buscando oportunidades de manera muy intensa en este ámbito. Aquí he plasmado algunas de ellas. Están en esa burbuja verde. Y sí, nos emociona cómo va a ser la próxima década. Estamos encantados con ello, con este desafío. Pero volvamos de nuevo al desafío económico, este incentivo económico que también es muy importante. Porque tiene mucho sentido que un restaurante, por ejemplo, compre un horno combinado de racional. Y bueno, no sé si lo ven que está ahí. Bueno, este horno combinado ahorra muchísima energía. Ahorra un 70% de la energía comparado con un equipo de cocina tradicional. Así que sí, para un restaurante tendría mucho sentido económico y se recupera la inversión muy rápido. Y esto es algo que estamos haciendo también por el medio ambiente. También tenemos el sistema de autopiloto de la empresa Tremble americana que hace que sea mucho más eficiente la agricultura. Y también tiene un plazo de recuperación de la inversión muy corte. Todas estas cosas están en nuestra cartella y podría seguir describiéndolas durante todo el día. Es que es la economía de mano con lo medioambiental. Son dos consideraciones que tienen mucha fuerza. Y esto llevamos haciéndolo ya 11 años y la verdad es que la gente ahora me pregunta, bueno, hemos llegado al clímax, sigue habiendo oportunidades. Pues no, no hemos llegado al clímax, sigue habiendo muchas oportunidades. Y por supuesto no podéis aceptar uno por respuesta. Tengo que probar lo que estoy diciendo, ¿no? Pues vamos a ilustrarlo con un par de ejemplos. El primer ejemplo sería Rational. He estado hablando de Rational durante unos 7, 8 años. Y los que me hayáis oído hablar antes ya os sonará. Si vemos las oportunidades de Rational, están descritas aquí. Es que sigue habiendo muchísima oportunidad para ellos, para el horno este combinado. Y las nuevas soluciones que también están creando. Es que acaban de empezar. Así que sí, desde luego no estamos en el clímax, no hemos llegado al pico. Autodesk, otro ejemplo. Una empresa americana que está en el mundo de la construcción. Y la industria de la construcción es curiosa porque ha ganado dinero en malos y buenos tiempos. Esta industria, no obstante, tiene que ser más eficiente. Hay soluciones de software eficientes de Autodesk que pueden coger el proyecto del arquitecto y llevarlo a la niña final. Esto tiene mucho sentido económico. Y hay unos retornos muy atractivos para esta inversión. Y de esta manera haces algo bueno para el medio ambiente. Ahorras recursos y consigues ser más eficiente. Esto es lo que llamamos el BIM, el modelo de información de construcción. Por sus siglas en inglés, Building Information Modeling. Y bueno, lo que vemos aquí es que está creciendo cada vez más y muy rápido. Así que sí, no estamos en el clímax, no estamos en la cima. Hay muchísimas oportunidades todavía por explorar. Y así es como lo hacemos. Así es como hemos empezado a diseñar nuestro universo. Por supuesto, hacemos un análisis fundamental. Primeramente, tenemos en la cartera el análisis de riesgo, la gestión de los riesgos. Y por supuesto, también, como hemos dicho al principio, queremos implicarnos directamente con las empresas para poder tener una propiedad activa. Vamos a hablar ahora de los distintos pasos y vamos a hacer un seguimiento rápido del tiempo para ir bien ajustados. Primero, tenemos que hablar del universo de clases de activos y de inversión. Estos son tres núcleos, que son las energías alternativas, la eficiencia de los recursos y la protección del medio ambiente. Bueno, pues esto se ha mantenido durante todos estos años. Por debajo de todo esto, también hemos contado con estrategias que ayudan a trasladar a nuestros clientes el tipo de áreas en las que estamos invirtiendo. Estas han cambiado un poquito más. La más novedosa que hemos introducido últimamente es lo que llamamos el consumismo verde o ecológico. Esto lo que quiere decir es que nosotros como consumidores ahora mismo queremos adquirir productos que tengan un impacto positivo sobre el medio ambiente. Estamos ya cansados de todas esas cosas artificiales que meten nuestra comida, en nuestras cosas de higiene personal. Queremos cosas naturales, orgánicas, queremos que vengan envasados de forma sostenible. Esta es una tendencia muy fuerte y esto lo queremos capturar también aquí. Por eso lo capturamos dentro de esta tendencia que se llama consumismo verde o ecológico. El universo, este universo ha crecido en los últimos años y mi compañero alemán, que es muy ordinado, está haciendo un seguimiento de este universo en una hoja de cálculo enorme. Y bueno, este universo ahora mismo supone unas 1.250 empresas con una capitalización del mercado de unos 6 trillones. Nunca ha sido un nicho y ahora desde luego tampoco lo es. Cuando empezamos me parece que contábamos con unas 500 empresas en esta lista. Y esta es la evolución que ha tenido en los últimos años. Es muy importante destacar que esto es una reflexión de nuestra forma de seleccionar los stocks de abajo hacia arriba. Vemos que la energía alternativa durante muchos años ha estado bastante baja. La energía alternativa es muy interesante porque tiene mucho sentido para la sociedad, pero no se puede sacar de ello mucho dinero como inversor. Y bueno, nuestro trabajo consiste en eso, en intentar sacarlo. La eficiencia de recursos, este núcleo, sí que ha sido la que ha estado más alta siempre. Y seguramente es porque es la más amplia y tiene mucho sentido económico. Últimamente también la protección del medio ambiente ha subido precisamente porque hemos detectado ese consumismo verde como una muy buena zona de inversión. Ahora quería hablar de algunos casos concretos de manera que podamos ilustrar lo que están haciendo estas soluciones para con la sociedad. Tengo tres ejemplos muy rápidos que quería mostrar aquí, con los que ilustrar esto. Y luego más adelante hablaremos en mayor detalle del proceso y sobre cómo conseguimos introducir estos valores en nuestra cartera. Tenemos Air Liquide, que lo que hace es trabajar con gases industriales. Los gases industriales se utilizan en muchísimas industrias para que éstas sean más eficientes. Vamos a echarle un vistazo. Y hemos intentado hacer, por ejemplo, un análisis de impacto para determinar cuál es el impacto que tienen estos gases industriales sobre la sociedad. El problema realmente es que el sector industrial es un sector en el cual se emite mucho CO2 y también hay muchas industrias en las cuales vemos un gran potencial de mejora. Una solución serían los sistemas de oxicombustión, como aparece aquí en la diapositiva, en el cual lo que hace es añadir oxígeno a ese proceso de combustión. Y de esta manera es más eficiente. Es como soplar a un fuego. Todo el mundo sabe que cuando le pones aire, pues cobra vigor la llama. Bueno, pues este es un poco lo que se sigue, el sistema que se sigue aquí. Con Air Liquide lo que hacen es ofrecer sistemas de combustión oxígeno. Lo han estado haciendo con sus clientes el año pasado y han ahorrado 11 millones de taloradas de CO2. Esto equivale a coger dos millones de coches y quitarlos de las carreteras. Esto es lo que hacen. Esto tiene mucho sentido, ¿no? Otro ejemplo. Este ejemplo es un poco curioso. El problema es que las emisiones relacionadas con la comida son enormes. Es gran parte del coste que tiene la existencia humana y todos lo sabemos, ¿no? Y la ternera, las vacas, son de hecho las que más emiten. Así que por eso mismo, por eso y otras razones, tenemos que limitar el consumo de carne de ternera. Le hemos dicho que el ganado, las vacas, son lo peor. Y precisamente por todos estos estómagos que tienen las vacas, pues eructan mucho. Yo pensaba que salía de otra manera este tipo de gas, pero no, parece que sí, que es porque eructan mucho. Y es muy malo, son emisiones. Una solución que se plantea aquí es una solución que plantea una empresa danesa, perdón, danesa no, de Países Bajos, en la cual introducen su componente en la comida, en el pienso, y se reduce la cantidad de eructos que hacen las vacas. Y si esto directamente se pone en el pienso, se puede reducir en un 30%. Si lo llevamos a Nueva Zelanda, por ejemplo, porque en Nueva Zelanda tienen muchísimas vacas, pues en Nueva Zelanda equivaldría a sacar 3,3 millones de las carreteras. Y aquí solamente estamos hablando del efecto que tendría llevándolo a Nueva Zelanda. Tres vacas equivalen a un coche. No, es una estadística curiosa, pero es que es verdad. Es una solución. Es una solución y es algo que podríamos hacer perfectamente. Otro ejemplo. Volvemos de nuevo a la industria agrícola. El problema es doble en este caso. La población está aumentando y necesita alimentarse. El problema es que en los mercados emergentes, muy a menudo hay pequeños agricultores que son ineficientes y necesitan ayuda. En el mundo desarrollado, el problema es más bien que estamos aplicando demasiados pesticidas a la comida y seguramente lo que conseguimos es desarrollar tolerancia a los herbicidas. Y son cosas que son muy difíciles de abordar y no se deberían utilizar estos pesticidas en absoluto, pero se utilizan en muchos sitios. No obstante, lo que hay que hacer es limitarlo. Una solución sería una solución de agricultura inteligente como la que vemos aquí para el mundo desarrollado, que puede ayudar a detectar estos cultivos para poder aplicar exactamente en la planta el pesticida. En vez de aplicarlo a todas partes, de esta manera se limitaría el uso de herbicidas en un 90%. Es una cifra enorme. Y es lo que tenemos que hacer si es que hay que aplicar estos pesticidas en absoluto. Pero bueno, en un mercado emergente, una empresa como Exco, que forma parte de nuestro fondo, están de hecho formando a los agricultores de Zambia para poder utilizar su equipo de manera que sea más eficiente la agricultura en Zambia. Esto es fantástico no solamente para el medio ambiente, sino también para la sociedad en general. Estos han sido tres ejemplos muy rápidos. Y de hecho tengo uno más. Bueno, pues aquí tenemos otro problema. Hay especies que se están extinguiendo. Y de hecho esta extinción se está acelerando. Cada vez fallecen más especies y tenemos que hacer algo al respecto. En Alberta, en el estado de Alberta, tienen osos grizzly. Y en 2010 los osos grizzly se señalaron como especie amenazada. Y es terrible, es un oso precioso. Es mucho más bonito que muchos insectos que también están extinguiendose. Y como no es así, bueno, pues hay que protegerlo. Bueno, pues lo que están haciendo es en esta zona se hace mucha, mucha tala y mucho trata de civil cultura. Así que lo que han hecho ha sido aunarse con científicos y con gente que conocen también todos los temas relacionados de los osos. Y ahora lo que hacen es llegar a cabo las actividades silvícolas de forma más eficaz, de manera que se pueda salvar el ecosistema de los osos y de otras especies. Es decir, no solamente son buenos los árboles para el clima y para la sociedad, sino que también se están haciendo trabajos silvícolas de forma sostenible, de manera que podamos salvar esta especie y mantenerla en el planeta. Me parece que es una historia fantástica. Bueno, pues esos eran los ejemplos. Y este es el proceso de inversión. Así es como lo reducimos desde este universo a la cartera. Vamos a comentar muy rápidamente cuáles son los pasos. Empezamos con estos 1.250 empresas y luego lo que hacemos es un análisis o un filtrado de liquidez. En este universo hay muchas pequeñas empresas en las cuales no invertimos, pero es importante también hacer seguimiento de estas empresas pequeñas. Lo que queremos es ofrecer un producto líquido. De esta manera, por eso hay también que hacer un análisis pormenorizado. Luego, este sería el primer paso. Después del filtro, hacemos una evaluación estratégica y después hacemos una valoración. Y finalmente llegamos a la parte de la construcción de la cartera. Nuestro análisis fundamental. Bueno, pues abordamos los distintos puntos que vemos aquí. Empezamos con una evaluación estratégica. La exposición al clima y al medio ambiente. El rendimiento financiero. Cultura corporativa. Los básicos del negocio, etc. Intentamos de esta manera evaluar cuáles son las fortalezas de las empresas. Después hacemos una valoración. Y, por supuesto, tenemos una evaluación estratégica para ver cómo valoramos los valores. Porque una buena empresa no siempre significa que tenga unos buenos valores. Así que lo hacemos de esta manera. Operamos con un modelo a largo plazo, gestionado por nuestro equipo. Y hacemos una previsión de 10 años, de 6 más 4. Y esto es lo que pretendo mostrar en esta diapositiva. El retorno sobre el capital invertido aquí, en nuestro DCF, está por encima del coste del capital. ¿Qué hacemos entonces después del año número 10? ¿Qué hacemos con esos años posteriores? Bueno, trabajamos bajo la premisa que no hay ninguna empresa que pueda ser competitiva externamente. Y, precisamente, por eso tenemos que echar la vista al mundo. Es muy difícil mantener tu ventaja competitiva siempre o tu perfil competitivo. Así que trabajamos con la premisa de que los retornos se reducirán, incluso para las mejores empresas. Las empresas más fuertes, incluso estas, también tendrán una bajada en su competitividad. Y también trabajamos con la idea de que cuanto menos buena seas como empresa, entonces más amenazados se verán los retornos. Es decir, las mejores empresas de estas cogemos un tercio. Y entonces, cuanto peor sea, entonces asumimos que bajarán más los retornos. Si te vamos bajando, digamos, para asimilarlo con el coste de capital. Así es como comparamos la evaluación estratégica con la valoración. Aquí tenemos dos ejemplos muy rápidos. Aquí tenemos Infineon, una empresa alemana que crea semiconductores. Y cuantos más electrificados estén nuestros coches, pues además se podrá vender este equipo o este tipo de módulos. Si hablamos, por ejemplo, de la evaluación estratégica, aquí veremos que tiene unos básicos de negocio muy buenos, un resultado financiero también muy bueno. También desde el punto de vista de la cultura corporativa está muy bien, con lo cual son bastantes buenos. No obstante, en este caso, aunque no es una empresa de las de mejor rendimiento. Bueno, pues le aplicamos un 40% y es un 40% que aplicamos a la construcción de la cartera. Ejemplo número dos. El ejemplo número dos es Cary. Es una empresa irlandesa que está trabajando en la área del consumismo verde. Son líderes en ingredientes naturales y, de hecho, están encabezando el consumo verde. Evaluamos también esta empresa. Bueno, pues vemos que los básicos del negocio son muy fuertes. El rendimiento financiero también muy bueno. La cultura corporativa es muy buena. Y aquí estamos hablando de que tienen muy buenos resultados. Con lo cual, aquí hacemos que disminuyan los retornos en nuestras previsiones de forma muy limitada. Le damos muy buena valoración. Bueno, y esto al final nos lleva a la construcción de la cartera. Bueno, esto está en azul, pero es realmente lo que muestran en nuestra cartera dorada, por así decirlo. Aquí tenemos muy en cuenta el stock individual. Tenemos en cuenta el tipo de compensación que tenemos en el DFC, que realmente sería un 10 para Cary. Y esto lo ponemos en relación con lo arriesgado que pueda ser el stock. Tenemos en cuenta la volatilidad pasada y lo que también va a haber en el mercado. Y digamos, por ejemplo, que la volatilidad de Infineo sería 20. Bueno, pues esto lo dividimos por 40. Nos da un ratio de 2. En el ejemplo de Kerry teníamos un upside de 10. Si el riesgo de Kerry fuera 10, pues entonces sería un ratio de 1. Con lo cual lo que queremos hacer es optimizar el ratio, el Sharpe Ratio. Y bueno, pues entonces uno pensaría, vale, vamos a comprar más Infineo. Sí, pero es que Infineo llega hasta cierto punto. Si compras demasiado Infineo, al final tendrías una cartera que depende mucho de Infineo. Y lo que queremos es crear un producto que realmente tenga una diversidad en términos de recursos. Así que nos limitamos a esto e intentamos que las contribuciones tengan bien controlado el riesgo. Y esto no es suficiente. No, no lo es. Porque también tenemos que tener en cuenta la volatilidad total. Que es lo que pretendo mostrar con esta diapositiva. Queremos contar con un producto que realmente no muestre, no tenga una volatilidad excesiva comparada con el mercado en general. En los primeros años igual dimos algunos pasos equivocados después de lanzar el producto. Igual estábamos intentando, tuvimos que perfilar mejor el proceso. Y de esta manera hemos tenido unos resultados mucho más aceptables. Bueno, me han dicho que me quedan solo cinco minutos, así que muy rapidamente voy a contar estas cosas. Constantemente hacemos monetarización de la ponderación y de cuál es la contribución de todos estos valores. Esta es la exposición que tenemos. Y si uno la mira vería que la exposición que más tenemos es el sesgo del mid-cap, de la capitalización media. Porque estamos teniendo en cuenta que aquí buscamos unos proveedores de clima y medio ambiente que tengan soluciones únicas. Y que muy a menudo están en el mercado de las mid-caps. No estamos invirtiendo en las empresas tecnológicas americanas de gran tamaño. Obviamente eliminamos también a las grandes empresas agrícolas de Suiza, las grandes petroleras y gasistas. Estamos más orientados al mid-cap. Y también estamos muy centrados en el sureste. Pero bueno, no es algo que hayamos previsto inicialmente, sino que es una reflexión de las empresas que vamos detectando. Aquí tenemos las exposiciones. Y aquí vemos que cada vez tenemos un poquito más composición en el mundo informática y también industrial que en el mercado general. Y muy rápidamente, como he dicho al inicio, teníamos tres objetivos. El objetivo número tres era tener una propiedad activa y compromiso. Nosotros estamos priorizando nuestros compromisos con esta matriz que vemos aquí. Lo voy a ilustrar con un par de ejemplos. El primero sería Vine Electric. Si uno va a tener propiedad activa, obviamente está muy bien pensar en Hawái. Yo no he estado en Hawái y debería ir a Hawái. Bueno, pues en esta empresa electrica de Hawái lo que hacen es operar la red eléctrica. En el estado de Hawái tienen el objetivo de tener un 100% de energía renovable en 2045. Bueno, queda bastante tiempo para entonces. Pero esta empresa, Hawái Electric, lo que hacen es facilitar esta nueva red eléctrica. Nosotros pensamos que van demasiado lentos y queremos comprometernos y participar con la empresa para poder acelerarlo. Porque nos parece que tiene mucho sentido económico. Es que, afrontémoslo, tiene sentido económico desde el punto de vista económico con PESA. Y están teniendo muy lentos. Nosotros lo que queremos es acelerar. Y por eso queremos fomentar un cambio en el Consejo para poder fomentarlo. En 2017 hemos invertido en ello. Nos hemos aliado con otro gestor de fondos financieros para intentar fomentar el cambio. Tenemos distintos contactos. Y al final se ha cambiado el Consejo. Tenemos una nueva persona que forma parte del Consejo que ha decidido también invertir un gigavatio de placas solares con precios muy atractivos. Y bueno, de esta es la manera en la que estamos haciendo esta gestión más activa. Siguiente ejemplo. GEA, una empresa alemana. Están trabajando con estas máquinas que vemos aquí en pantalla. Lo que están haciendo es entrar en el mundo agrícola y de la alimentación. Y lo que plantean es soluciones únicas. Lo que pasa es que está muy mal gestionado. Así que lo que hemos hecho en este caso ha sido también empezar un proceso en el cual nos hemos implicado y queríamos forzar que hubiera un cambio. Pensábamos que el potencial de GEA era mucho mayor de lo que se estaba consiguiendo explotar. Así que lo que hicimos fue intentar forzar que hubiera un cambio en gobernanza. Queríamos un nuevo equipo de dirección para esta empresa. Así que lo que hicimos fue implicarnos en distintos puntos. Aquí también trabajamos con otro fondo internacional. Y el resultado fue que conseguimos reemplazar a la junta directiva. Y ahora mismo sí están impulsando el cambio necesario dentro de GEA, desde dentro, para poder explotar su potencial al completo. Este es otro ejemplo. Bueno, me parece que casi no me queda tiempo, pero no sé, no quería entrar en demasiados detalles. Ha sido una presentación demasiado rápida. Pero todos estos detalles, si queréis saber más detalles, pues los podéis sacar de nuestros compañeros españoles que saben muchísimo de esto. ¿No? ¿No tenéis más preguntas? Bueno, queremos agradeceros a todos la oportunidad de haber venido. Quería recordaros que al salir, no sé si habéis visto, hacemos un test ESG, simplemente cinco preguntas facilitas, para hacernos una idea de, bueno, compartir con vosotros estos conocimientos. Y a los que lo realicen, pues tendrá un detallito también, adicionalmente. Unas palabras finales, con estos proveedores de soluciones, nosotros somos capaces de crear el cambio. Es muy importante que tengamos esto en cuenta. Ayudadme a crear el cambio y ayudar al mundo a crear este cambio. Muchas gracias a todos. Gracias.